El magistrado instructor del procés, Pablo Llarena, ha rechazado este martes los recursos de reforma presentados por el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y los exconsejeros Antonio Comín y Lluís Puig, contra su decisión de no aplicar la amnistía al delito de malversación por el que están procesados. En un auto, el juez del Tribunal Supremo insiste en que, según la ley de amnistía, el concepto de enriquecimiento alcanza las actuaciones donde se obtenga cualquier ventaja personal de carácter patrimonial. Esto incluye a quien obtiene, con cargo a los caudales públicos, cualquier beneficio que hubiera exigido del pago de una contraprestación económica, aunque no aumente materialmente su nivel de riqueza. Llarena ha desestimado también el recurso de Vox, donde se solicitaba que no aplicase la amnistía al delito de desobediencia. Por otro lado, sí ha dado la razón a la dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, al compartir que el archivo de su causa por desobediencia corresponde a la sala de lo penal.